Aquí me ves, tranzando otra vez Muy dura es esta vida, sangrando por la herida y la traición Sin compasión, this is my flow Destino clandestino, puso piedra en mi camino Y ahora estoy luchando otra vez Con la red de revancha suena dulce mi venganza Quiero decir que al fin se abreviví Pegando de primera he ganado mis peleas Y ya lo sé, el mundo está al revés Brindando con tequila duele menos las heridas Tengo valor, no tengo piedad Soy mal nacida como el prejuicio Hay hierro, tequila y sangre Seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad Soy mal nacida como el prejuicio Hay hierro, tequila y sangre Seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad Soy mal nacida como el prejuicio Hay hierro, tequila y sangre Seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad, soy malnacida como hay prejuicio Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso El negocio está en la calle, tú lo puedes ver El más fuerte sobrevive y se come al pez Esa punta de pistola está fuera de la ley Tu palabra vale oro, tú lo sabes, güey Cuántas vidas se han perdido por la lealtad Si eres socio, ten cuidado, no me puedes fallar El honor es lo primero, es más fuerte que la muro Y la raya está salvaje porque saben que estoy Somos dueños, el deseo es our American Dream Somos bravos, somos fuertes, you know what I mean Todo aquello que sufrimos son disparate Se convierte hoy en revancho, lo hemos tenido ventana Tengo valor, no tengo piedad, soy malnacida como hay prejuicio Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad, soy malnacida como hay prejuicio Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad, soy malnacida como hay prejuicio Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Seremos dueños del paraíso